¿Cómo están mis gentes? Hoy tenemos un mega... ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Hoy tenemos un mega unboxing. Tengo muchísimos productos que quiero hacer el unboxing hoy. Eso no quiere decir que voy a hacer el review, es decir que después vamos a hacer el unboxing y después voy a estar haciendo videos de cada uno de los productos que voy a hacer el unboxing hoy. Pero me han llegado tantos y quiero hacer este tipo de segmentos de simplemente abrirlos, presentarles y es como un abrebocas de lo que viene para la próxima semana. Es decir, todo lo que voy a presentar aquí en todos los unboxing que voy a hacer es lo que vamos a estar haciendo los reviews de uno por uno para la próxima semana. Pero antes quería dejar una nota aquí un poco triste porque la semana pasada murió uno de mis YouTubers preferidos y yo estoy seguro que todos ustedes lo conocen si no es a través de YouTube, es a través de su carrera actoral porque a pesar de ser una persona muy chiquitica pues llegó a trabajar en la pantalla grande. Fue uno de los actores que a mucha gente le gustó en muchas películas donde él estuvo trabajando y me refiero a Bernie Troyer que acaba desafortunadamente de fallecer. Todavía no he querido leerlos ustedes saben que se empiezan a correr muchos rumores de que murió, que si era un alcohólico, que si esto, que si lo otro pero creo que hasta ahora, hasta el momento oficialmente no hay ninguna noticia de por qué él murió que lo mantuvo así, de ese tamaño tan chiquitico pero a pesar de eso, sus padres lo criaron a él junto a sus hermanos como cualquier otra persona y eso lo hizo ser muy independiente y eso lo hizo llegar hasta donde llegó a ser un gran actor o un actor aquí en los Estados Unidos. Así que descansa en paz, Bernie Troyer. Bueno, sin más, vamos a pasar a este mega unboxing. Me llevó una caja ahí con unos cuantos productos muy, pero que muy interesantes algunos, otros un poco mediocre pero quiero abrir el primero de los súper, súper interesantes y hablando de Mini-Me, como Bernie Troyer, en la película Mini-Me pues aquí les traigo un Mini-Me, un drone que es un Mini-Mini miren el tamañito, señores, déjenme subir un poquitico la cámara para que la puedan ver bien miren qué chiquitico está este drone es espectacular la compañía se llama Telo pero algo muy particular en este drone que lo vi y me interesó muchísimo es que está parece que auspiciado o ayudado tengo que buscar más información por la compañía la madre de todos los drones no es una ofensa, quiero decir la mejor de todas para mí la mejor de todas las compañías que fabrican drones que es DJI aquí está, lo pueden ver parece que DJI hizo una colaboración en este pequeñito drone que se llama Telo y me interesa muchísimo saber un poco más sobre este equipo y también veo aquí a Intel así que si DJI está metido en este proyecto pues puede ser que este pequeño drone sea algo interesante así que sin más vamos a abrir a ver qué es lo que viene dentro vamos a estirar un poquitico aquí vamos a ver qué viene dentro de esta cajita pero bueno, antes de abrir la cajita quería enseñarles o pasear con ustedes algunas de las cosas que vienen en este drone por ejemplo dice aquí hasta 13 minutos de vuelo es decir que eso tiene un tiempo para tener el tamañito que tiene ese drone para tener el tamaño que va a tener esa batería que me imagino que debe ser súper chiquita pues 13 minutos de vuelo me parece bastante bueno, después viene con la capacidad de grabar video hasta 720p en HD en High Definition tiene una cámara de 5 megapíxeles para fotos tiene un estabilizador de imagen es decir no tiene no tiene un gimbal pero va a estabilizar la imagen el video a través de un estabilizador electrónico tiene diferentes tipos de vuelo ahí me imagino que es donde viene a relucir o donde viene a meter su mano pues DJI así que está interesante eso fácil de operar y programación con el Telo SDK así que vienen varios colores parece viene aquí en azul amarillo en blanco tiene para escanear y bajar la aplicación tiene accesorios estos son estos son los accesorios que se pueden comprar aparte es decir se pueden comprar se puede usar con un control remoto mira interesante porque seguramente este es para manejar con el teléfono a muchas personas no les gusta nunca yo lo he hecho así que en el review que vamos a hacer del Telo les recomiendo que lo vean porque va a ser mi primera vez que voy a estar manejando un drone con el teléfono pero bueno he tenido he visto muchos videos de muchas personas que vuelan drones con teléfonos que han dicho que al final por ejemplo como el drone el Spark de DJI que al final pues que no tiene mucho rango para poderlo volar y que a veces se pierde la señal y que ellos optan o sugieren que las personas usen un control y este tiene la opción de poder comprar el control tiene también poder comprar un battery charge es decir para cargar varias baterías tiene para eso eso que viene así son los plastiquitos que posiblemente se le puedan poner encima para cambiarle el color y para escanear para bajar el app así que sin más vamos a hacer el unboxing de este mini 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 drone estoy un poco triste con la noticia de Bernie Troy porque realmente a pesar de que él no trabajó en muchas películas pero tenía un canal de YouTube que si quieren se los voy a dejar aquí debajo de la descripción en este video para que lo vean lo visiten desafortunadamente ya no va a estar ahí pero si tenía un canal de YouTube se convirtió en un YouTuber tenía muchísimos seguidores el canal lo abrió hace poquitico y ya estaba creciendo inmensamente y muchos videos interesantes de ver como una persona con su supuesta discapacidad que tenía él por el tamaño pues manejaba inclusive un Audi un carro Audi que se lo habían preparado en fin vean los videos que están súper interesantes que más viene en esta caja aquí parece que no viene más nada vamos a abrir por aquí abajo a ver vamos a abrir por acá así aquí está nunca había visto una guía tan pero tan chiquitica aquí viene la guía aquí viene wow y esto qué cosa es parece ser la batería vamos a ver y quiero decirles que este drone lo pueden adquirir en muchísimas tiendas está lo pueden adquirir también en Walmart por 99 dólares esta es la batería miren qué chiquitica está esta batería wow wow súper chiquitica y aquí viene pues con unas hélices de respuesto por si se les rompe algo más algo más más nada viene en la cajita de Estelo vamos a abrirlo impresionante impresionante señores el tamañito que tiene este droncito miren esto miren estos señores y este droncito es capaz de grabar video high definition hasta 720p fantástico miren qué bonito está este es el plástico que decían que se les puede retirar y cambiar entonces por aquí abajo estamos viendo varios sensores deja bajar un poquito la cámara para que lo puedan ver bien por aquí abajo tiene sensores para poder volar por aquí tiene la conexión usb tipo c o micro usd para poder cargar me imagino la batería esta es la cámara miren el tamañito de esa cámara miren el tamañito de esa cámara y por aquí se conecta la batería fíjense ustedes el espacio que ocupa esa batería comparado con el espacio que tiene este droncito y realmente es impresionante impresionante esto es todo señores es nada más que conectar la batería acá y bueno tengo que seguir todas las instrucciones y voy a estar haciendo un review completo tan pronto termine con todo este mega unboxing voy a estar haciendo un review de cada uno de los productos así que no se pierda el review que voy a estar haciendo de este mini drone Telo que parece ser que parece ser no que ha sido ayudado por la compañía madre de los drones para mi la DJI así que stay tuned quédense conectados vamos a ver que más tenemos en este mega unboxing bueno señores el segundo unboxing que tenemos por aquí es esto que se llama un Smart Battery Case es supuestamente para el iPhone X si iPhone X un Battery Case la cajita vino rota pero vamos a ver que cosa es esto que está por aquí vamos a hacer el unboxing sin sitio entonces esto bueno por aquí viene y aparentemente todo en chino fantástico no por aquí viene en en inglés también ok por aquí viene en inglés déjame acercar un poquitico la cámara para que lo puedan ver por aquí por aquí viene en inglés todo la guía y es un Cell Phone Battery Case quick start guide y aquí te da bueno toda la información en inglés wireless charging function bueno aparentemente señores esto es un cargador es decir un case un protector para el iphone x pero que también tiene batería como una batería wow como un cover como una batería de respuesto y pues aquí me está diciendo iphone x battery case with iq charging saben lo que es el 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 qi qi es la capacidad que tienen algunos equipos eléctricos o algunos equipos como los teléfonos de cargarse inalámbricamente ustedes saben que ahora el iphone ya el galaxy el s8 el s9 todos los galaxy tenían ya la capacidad de poderse cargar inalámbricamente y ahora el iphone sacó pues esa tecnología el iphone como siempre un poquitico un paso detrás pues entonces parece ser parece ser que este case que está aquí que es una batería también pues viene con carga inalámbrica es decir puedes cargar el teléfono y puedes cargar también el case con carga inalámbrica aquí yo tengo este mi teléfono así que voy a ver cómo es que funciona ya lo puse fue bastante fácil de colocar no sé si lo podrán estar viendo por acá déjame dejar un poquitico la cámara bueno y ahí pueden ver cómo cómo es que queda este case con batería recuerden que voy a estar haciendo el review pero bueno a cada uno de estos productos pero quería ya de una vez enseñarles a ustedes cómo funcionaba esto no tengo la más mínima idea dónde se prende imagino que debe ser por acá ahí está vamos a ver ok ahí está mira y vino completamente cargado no sé si pueden ver vamos a bajar un poquitico acá esas lucecitas LED ya vino completamente cargado y se enciende aquí dejándolo presionado y apagarlo igual ahora escuchen cuando yo lo enciendo cómo suena el teléfono como si se estuviese cargando bien así que ya aquí debe aparecer la señal de carga ya ahí se está cargando el teléfono esto es maravilloso señores porque cuando uno va a algún lugar donde por ejemplo un aeropuerto un paseo caminar por Nueva York no sé lo que se le ocurra un paseo donde van a tomar mucho tiempo y donde van a tomar videos y fotos y se les va a terminar la batería pues este case te va a proteger el teléfono pero la misma vez te va a cargar el teléfono cuando lo necesites cargar yo recomendaría mantenerlo apagado y cuando el teléfono se esté quedando sin carga entonces en ese momento lo prenderíamos que es bien fácil es aquí atrás y ya se está cargando el teléfono es bien pesado es bien pesado después voy a estar dando las especificaciones del tipo de batería que es y todo eso porque me parece interesante pero si por el momento puedo decir que está es bien pesado se siente pesadito ok porque es pues otra batería que tenemos ahí en el teléfono vamos a apagarlo y vamos a seguir con el próximo unboxing aquí está el próximo unboxing esto es un bluetooth audio transmitter stream audio from tvs and game system to bluetooth headphones sounds board or speakers trabaja con bluetooth la compañía se llama aquí la pueden ver black web ahí la pueden ver son unos audífonos con una conexión de bluetooth y lo interesante de esto yo estaba buscando hace tiempo un producto como este porque muchas veces a mí me gusta terminar de ver las noticias y algún otro que algún que otro programa en la televisión tarde en la noche y ya mi esposo está durmiendo entonces se molesta el audio con estos speakers yo puedo conectar el bluetooth en el teléfono en el televisor y poder escuchar mi televisor a través de estos audífonos inalámbricos sin cordel ok y creo que vamos a probarlo en el voy a estar haciendo vamos a hacer el unboxing ahora pero recuerden que voy a estar haciendo un video de cada uno de ellos y demostrándoles si funciona o no funciona este bluetooth audio transmitter bueno ya lo dije stream audio te va a transmitir el audio desde los televisores desde un sistema de juego desde un bluetooth speaker y bueno aquí trae aquí las diferentes cositas que vienen incluidas la conexión de 3.5 la conexión a la pared ahí parece ser un usb bueno aquí lo dice así incluido transmitter headphones for free 1.2 micro usb que debe ser este el cable el micro usb con el usb cable a 1.5 feed hasta 1.5 ps también incluye un 3.5 que es este el audio el cable el audio y el cargador de usb que va a la pared este que está acá adapter broadcaster to bluetooth connected headphones speaker or adapters es capaz que con un 3.5 auxiliar connected audio devices es decir si su teléfono si su televisor o su equipo de juego algo así tiene una salida de 3.5 audio ahí también pueden conectar el bluetooth y transmitir inalámbricamente a través de bluetooth el audio de ese equipo yo voy a estar probando con mi televisor pero vamos a hacer el unboxing vamos a ver que que nos trae esta cajita aunque ya me lo dijeron ahí bien claro pero bueno vamos a hacer el unboxing y aquí está señores aquí está vamos a abrirlo bueno dentro de la caja ya no hay más nada y aquí está el manualito hoy es el día de los manuales enanos bueno quizás sea no es un chiste negro pero quizás tenga que ver con la muerte de lo que estuvimos hablando en el principio del video de Troy que desafortunadamente se murió bueno aquí está la guía que es bastante bastante chiquitica y para mí en este momento imposible de leer si no tengo mis hechos vuelos que viene aquí adentro bueno aquí pueden ver varios cables viene el conector usb que va a ser este conector acá para poderlo conectar a la corriente a través de un micro usb ese micro usb el que nos va nos va a dar aquí en el transmisor de este es el bluetooth el transmisor de bluetooth que es el que vamos a conectar a través de este 3.5 acá al televisor a la salida o al equipo de juego de 3.5 para que transmita a través de bluetooth y estos son los headphones un poquitico apretados para mi gusto bueno realmente tengo que decir desde este momento que la calidad la calidad de estos audífonos no es la mejor tiene buena flexibilidad aunque para mi gusto un poco apretados esto quiere decir que cuando estés un tiempo con estos audífonos puestos pues te va a molestar lo segundo que no me gusta es que aunque el headphone donde va la oreja está bien acolchonado pues es muy chiquito eso pues hay dos cosas ahí que no me gustan no va a tener un buen noise canceling es decir un sonido exterior de bulla y eso no va a ser bueno porque no va a cubrir completamente el oído y segundo que va a estar molestando encima del oído es preferible esos headphones que te cubren completamente el oído y se apoyan pues en la parte de la cabeza y eso y no sobre el oído porque cuando esa presión esté haciendo ahí presión pues bueno por eso por eso mismo es que estos headphones lo que cuestan creo que son 24 25 dólares voy a estar poniendo la información cuando haga el review de estos headphones pero ya le estoy diciendo que ya de ya de primera no me gustan no me gustan así que no se pierdan de todas maneras el review no vaya a ser que yo esté equivocado y después pues esto resulte en que son un buen equipo así que no se lo pierdan no se lo pierdan lo próximo que tenemos aquí señoras y señores eso es un esto que está acá que se llama un Smart Wear Fashion Pioneer son unos sunglasses ya si son sunglasses la cajita vino dañada no me gusta Smart Wear Fashion Pioneer sunglasses pero estos sunglasses tienen algo en particular vamos a hacer el unboxing a ver qué cosa es lo que trae mira esto trae pues son como unos filtros para ponérselos al sunglasses para cambiar el color estos son como amarillitos que más me trae por acá trae otros más de color clear es decir transparente que más que más que más otros más de color oscuro como unas gafas regulares así que se pueden cambiar los cristales eso ya es un punto positivo porque siempre estamos arañando los cristales y aquí me trae pues unos tornillitos bien pero bien pequeñitos y un destornillador viene el case de las gafas vamos a abrirlas es increíble que lo primero que uno encuentra cuando abre un case de esto de un estuche de las gafas lo que se encuentra es un conector usb es decir que algo más hacen estas gafas un trapito para limpiarlas y otro mini mini manual entonces las gafitas vienen acá señores en este estuchito de nylon se abren por acá ya ustedes pueden ver los cristales que pueden ser intercambiables los vamos a revisar también miren miren que lindo me veo ok pero la particularidad de estos de estas gafas es que tienen unos headphones para escuchar música o para conectarse con el teléfono para escuchar música para hablar no sé voy a estar tiene varios botones voy a estar haciendo la revisión de estas gafas a ver qué cosa es esto bueno ahí está ya me coloque las gafas miren como se ve por allá se le ponen los audífonos ahí y las gafas y las gafas se pueden cambiar los colores vienen con estos bien oscuros vienen con otros grises otros amarillos otros transparentes un conector usb y un destornillador así que voy a estar haciendo también la revisión de estos espejuelos que estas gafas que me han sorprendido que aunque parece bien rústico a lo mejor a alguien les interesa este tipo de tecnología de poderse quizá los choferes de camión que van con sus gafitas y van escuchando ahí pues quizá no sé si funciona con el teléfono realmente vamos a estar olvidando eso porque si funciona con el teléfono pues ahí tenemos un dos en uno tenemos las gafas para poder eliminar el brillo del sol y tenemos también la posibilidad de estar escuchando a través de las mismas gafas así que no se pierdan el review de estos Soundglasses Smartware Fashion Pioneer Speaker Outdoor Speaker esto es un speaker para usarlo afuera y es waterproof a prueba de agua y es wireless no lleva cables tiene la capacidad aquí lo pueden ver tiene la tecnología IPX6 de waterproof tiene una batería de 1500 mAh para escuchar música tiene un TF card no se posiblemente para poder bajar la música en una tarjeta tiene también FM radio y tiene NFC la tecnología NFC la compañía se llama Infinilla Outdoor Speaker Waterproof y vamos a vamos a estar haciendo el unboxing aquí mismo ok pueden ver por acá que se puede conectar con Android y con IOS es compatible con Android y con IOS así que pueden conectar sus laptops su computadora su tablet su teléfono su iPad todo lo pueden conectar aquí viene parece también que en varios colores en verde azul y naranja naranja orange vamos a hacer el unboxing de esto vamos a hacer el unboxing happy happy otro mini mini manual aquí está este este es el más chiquitico de todos increíble wow que chiquitico porque parece que es bien fácil de usar y de conectar y aquí está el speaker señores vamos también a estar haciendo la revisión ahora mismo ahora mismo lo que les puedo decir es que se ve se ve sólido se ve sólido ok tiene esto aquí para aguantarlo o para llevarlo del brazo por aquí vemos también una rosca para si lo quieren poner en algún tipo de tripod un trípode y por aquí tiene una conexión de usb posiblemente para cargarlo y deja ver que más vamos a abrir vamos a abrir y una conexión de 3.5 así que por aquí tiene el usb tipo c para cargar el equipo y por aquí tiene varios botones que después vamos a estar viendo para qué sirve cada uno aquí veo un plus para subir por aquí veo una señal de teléfono pausa y play por aquí veo una señal de menos para bajar seguramente y aquí el botón de encendido vamos a ver y vino con car vino cargado vino cargado ok vamos a apagarlo porque no vamos a estar haciendo la revisión ahora y se apagó y qué más viene por acá qué más viene por acá bueno no trae absolutamente más nada es como una goma es como una goma de color azul que va a proteger el speaker algo que ya estoy viendo que quizás no sea muy positivo sean estos tornillos que si lo vamos a estar usando para el agua y demás se pueden con el tiempo oxidar pero no sé no sé no voy a poder no quiero estar haciendo ya cosas negativas sobre el speaker lo vamos a estar probando y lo vamos a estar probando en el agua tiene un buen tamañito un poquitico de peso pero tiene un buen tamañito por si lo quieren llevar a su piscina quizás a la playa algún paseo pues aquí tienen un buen speaker bueno bueno un speaker vamos a hacer una revisión a ver si es verdad que funciona y aquí tienen bueno el bluetooth el manual bluetooth con indicaciones en inglés que más viene por acá y tiene varios cables bueno varios no solamente dos aquí tiene el usb tipo c para cargar el equipo y el 3.5 me imagino que para conectarlo quizás a través de una conexión 3.5 a un teléfono o algo donde se quieran bajar la música no sé por qué yo ahorita vi que tenía como especie de un tf card vamos a estar viendo qué cosa es todo eso en la revisión pero bueno ya por ahí viene ya ustedes lo saben viene este speaker que se ve se ve gracioso no te encienda se ve gracioso se ve elegante quizás para poderlo usar en la playa o en la piscina y ahora no quiere entrar ahí está ahí está me ha llegado esto acá que yo no sabía qué cosa era hasta que me puse a mirarlo bien y me di cuenta porque me decían esto es para usarlo con un drone y yo decía bueno como uso yo un drone con esto pero si es para poner un tablet voy a estar enseñándoles cómo se pone el tablet aquí porque ustedes saben que el control de los DJI de los controles DJI son bien chiquitos con la pantalla del teléfono y hay personas que prefieren usar un tablet para volar el drone y con este adaptador podemos poner esta hierro de forma de teléfono en la parte donde va donde se coloca el teléfono en el control remoto del DJI y usar en vez del teléfono un tablet así que también vamos a estar hablando sobre este adaptador y por último me llegó esto que yo dije yo no hago revisiones de hay muchas muchachas que tienen youtube y que hacen revisiones de maquillaje y cosas así y me llegó esto pero no no es maquillaje se llama un selfie ring light y esto fue lo primero que yo posiblemente rechacé y es posiblemente una de las cosas que más me está llamando la atención para usar con mi teléfono ustedes saben que cuando uno está grabando un teléfono grabando un video o algo así mucha gente se graban videos ahora en tipo selfie para ponerlos en facebook o para ponerlos en instagram y hay veces que salen oscuro porque están en un lugar oscuro bueno esto es un selfie hacer un boxing se me acabó la batería de acá bueno esto es un selfie ring light para ponerlo en el teléfono me pareció interesante tengo que ver si funciona es este que está por acá y utiliza baterías triple A dos baterías chiquiticas aquí atrás voy a estar haciendo la revisión de esto pero la idea la idea de esto es ponérselo al teléfono por supuesto no con este tipo de case no con este tipo de case sino con el teléfono normal vamos a colocarlo en esta posición miren como queda y pues ahí queda la cámara frontal dentro del ring light todo esto es una luz LED que va a permitir que cuando tú estés grabando el vídeo se va a encender y te va a dar buena iluminación para hacer un buen vídeo lo quieres usar con la cámara de atrás pues sencillamente lo puedes usar de esta manera ok y ahí te queda la cámara completamente dentro del ring light y empiezas a grabar a la persona que quieres grabar el tamaño es pues espectacular miren el tamañito que tiene esto es fácil de guardar en un bolsillo en una cartera si es una una muchacha pero fantástico tremenda idea tremenda idea porque realmente estos equipos graban buen vídeo pero cuando hay buena iluminación y cuando estás no sé en algún lugar de poca luz de poca iluminación y quieres grabar un vídeo o tirar una foto hay que tener una buena iluminación no usar un flash o algo así pues este ring light que by the way es el ring light se usa mucho en videos profesionales que se ponen grandes así alrededor de la cámara y pues te da una buena iluminación ya le instalé las baterías y vamos aquí si la iluminación es bastante bastante pobre no obstante mira el iphone que como capta bastante luz pero les voy a enseñar ahora como este ring light ayuda miren ese es el más chiquito de todos el otro y el mayor miren que diferencia que diferencia hace el ring el id light aquí se puede ver bien lo voy a apagar ahí lo apague el pequeñito el mediano y el mayor vean ustedes la diferencia que hace este ring light bueno señores ya ustedes vieron como funciona es bien sencillo tomas tu teléfono le pones el ring light la cámara siempre va a quedar adelante y aquí vas a encenderlo y apagarlo tiene tres posiciones chiquitica mediana y alta quizás no lo puedas ver mucho porque aquí tengo todas las luces del estudio y no hay no se ve mucho la diferencia pero en el video si lo pudieron ver creo que es algo que para todas esas personas que les gusta hacer videos para internet para youtube para su blog para su facebook instagram para hacer no solamente videos sino también fotos les va a ayudar muchísimo sobre todo las muchachitas que les gusta todo este lío miren que chiquitico es cabe en cualquier cartera en cualquier bolsillo si me pregunta si se puede usar con la cámara de atrás por supuesto simplemente en vez de ponerlo así lo vamos a poner de esta manera ya ustedes pueden ver cómo queda la cámara dentro del ring light y aquí por supuesto ya lo pueden usar es fantástico lo super super recomiendo esta es la cajita les voy a dejar la información de todas maneras en la descripción del video abajo pero si quería hacer este pequeño videito para que ustedes pudieran ver que hay veces que estas cosas tan insignificantes pues quizás nos puedan ayudar esta es la cajita ahí está se llama selfie ring light lo pueden conseguir voy a dejar la descripción debajo del video pero lo pueden conseguir en la tienda de amazon así que ya lo saben si están interesados van a la descripción pueden buscarlo en amazon pueden buscarlo en mi tienda de amazon o lo pueden simplemente buscarlo en otro lugar que deseen pero si lo recomiendo el selfie ring light usa simplemente dos pequeñas baterías triple A ahí ven las baterías conectadas dos pequeñitas baterías triple A no tiene ningún peso no pesa es plástico completamente y funciona muy pero que muy bien para hacer cualquier tipo de videos o de fotos selfish selfish no nos vemos en el próximo video se les quiere God bless you bye bye chau 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 ¡Suscríbete!